Mis amores, miren dónde me encuentro, en el imponente Zócalo de la Ciudad de México y hoy tuvimos suerte porque está allí la bandera de México ondeando para todos así que pues nada, les cuento que vine como quien dice a dar una vuelta para ver un poco cómo está la situación por aquí, por esta zona de hecho quienes ya me siguen desde hace tiempo en mi canal saben que el Zócalo es uno de mis lugares preferidos de acá, de la Ciudad de México me encanta la arquitectura, me encanta todo esto pero saben qué, más me encanta ahorita porque está ya con la decoración que tienen lista para celebrar me imagino que el grito de independencia, miren esto está demasiado espectacular quiero acercarme un poquito más para poder hacer una toma y que se vea súper miren ahí está el águila que tiene la bandera en el medio wow y está, no no, esto quedó increíble, miren yo les digo una cosa si el año pasado quedó bonito, este año pues se votaron para mí se votaron, para mí es una de las decoraciones más hermosas que he visto y eso que he visto varias porque, no precisamente porque haya venido porque no les voy a decir mentiras, no a todas he venido de hecho este año va a ser la primera vez que voy a estar aquí en el Zócalo disfrutando con ustedes el grito de independencia pero obviamente pues sí he visto muchos vídeos sobre todo de mi amigo Güerito Güerito Vlogs TV, mi amigo que bueno siempre está como que ya saben pendiente aquí en todo lo que tiene que ver con México y bueno pues con la independencia ya saben todo este tipo de cosas importantes, de cosas relacionadas con la cultura del país bueno y ya que estoy por aquí por el Zócalo de la ciudad les cuento que digamos que una de las principales causas que me trajo hasta aquí el día de hoy, no fue precisamente para mostrarles la decoración porque les juro que no sabía que me iba a encontrar con esta belleza con este espectáculo que Dios mío esto cuando lo prendan en la noche esto va a estar increíble me imagino que ahorita en las noches no está encendido porque pues esto es especialmente puesto para el día del grito de independencia así que pues todavía falta un poquito así que tenemos que tener paciencia y yo realmente no me esperaba que esto ya estuviera listo así que pues nada yo estoy aquí impactada, impresionada, maravillada con tanto espectáculo, con tanta belleza, con tanta decoración, tanto color mejor dicho esto está demasiado hermoso, demasiado hermoso pero ajá, ¿a qué venía entonces yo por aquí? bueno por aquí hay unas tiendas cerca pero ahorita vamos, ahorita vamos porque es que primero quiero que demos una vueltica por aquí por el Zócalo aquí hay unas tiendas donde venden como, saben como que, ¿cómo llamarlo? este, como telas, cadenas, parches, cositas así de mercería no sé si me entienden, si me di a entender mejor dicho y quiero ir viendo qué es lo que voy a comprar para hacer mi traje porque es que yo misma lo voy a hacer, o sea yo no voy a comprar nada yo quiero que tenga un sello especial yo quiero que sea súper especial y para que sea súper especial es algo que yo voy a hacer inspiración mía, mi creatividad allí plasmada en ese traje o en esa ropa, no les voy a decir qué será vamos a ver, que me voy a poner la noche del grito de independencia porque obviamente voy a estar aquí en mi primer grito de independencia luego de casi seis años viviendo aquí es la primera vez que voy a estar en un grito de independencia estoy muy emocionada, estoy muy feliz porque, bueno, imagínense es la primera vez que voy a estar nunca había venido, no por nada sino porque, bueno, a ver primeramente, antes no tenía este canal así que, como que es el primer año de... donde yo voy a celebrar una independencia aquí en mi canal de YouTube, ¿no? porque yo antes no tenía recuerden que este canal inició en octubre del año pasado entonces, es la primera vez que, pues, con mi canal con mi canal de YouTube, por cierto si no se han suscrito los invito a que vayan corriendo a suscribirse, a tocar ese botoncito y a activar la campanita de notificaciones para que estén allí pendientes de todas las cosas chéveres de todas las cosas cool que voy a estar subiendo y que he subido y que estamos subiendo aquí en mi canal de YouTube así que, pues, nada ya saben, suscríbanse que eso es completamente gratis y, bueno, mis amores como les venía diciendo yo quiero ir viendo como que cuáles son las cosas o sea, quiero hacer como una lista ir viendo ideas para, este... pues, para hacer mi traje para hacerlo no sé si de repente hacer una chamarra o no sé si yo vaya a decorar una playera no sé vamos a ver porque ustedes saben que también el clima está ahorita un poquito complicado porque está lloviendo mucho de hecho, anoche fue creo que sí cayó un palo de agua impresionante o sea, llovió demasiado ha llovido mucho todas estas noches entonces yo, pues, tengo miedo de que saben de que caiga un palo de agua esa noche y entonces no sé qué me voy a poner o sea, no sé estoy pensando estoy pensando estoy como que tratando de darle a la mente pero bueno pues nada voy a mostrarles todas las cosas que desde ya pueden encontrar aquí en el Zócalo para que vengan y compren y de paso apoyen el talento nacional apoyen a estos emprendedores así que pues nada vamos a ver qué es lo que hay aquí bueno y es que definitivamente sí todo se viste muy tricolor así de los colores de la bandera que por cierto a mí me encanta la bandera de México me gusta muchísimo me parece demasiado bella espectacular miren por aquí hay banderas hay diademas con flores con cositas así como las que utilizan las muñequitas ¿saben? las muñequitas estas no me acuerdo el nombre se las voy a poner por aquí la otra yo dije que se llaman María pero no se llaman María y hay bueno una gran cantidad de cosas para comprar para ponerse una en el cabello miren ahí está el Prezi en un llavero vamos a ver qué más hay aquí hay muchas cosas súper lindas cosas típicas sombreritos miren qué hermoso todo eso para que ya saben que si no han comprado lo que se van a poner para celebrar la independencia pues aquí hay muchas cosas de hecho de acá es donde nos vamos a llevar cosas para hacer el traje ¿qué tal me vería yo con esta diadema me vería guapa no me vería guapa si me la puedo probar en serio tú me posten aquí la cámara mi amor a ver a ver si me ve a ver así hay diferentes precios tengo de 170 150 un venezolano nos está atendiendo un paisano aquí nos está atendiendo qué chévere miren para que ustedes vean que si venimos a trabajar ay no esto me gusta mucho será que me la llevo si está linda me veo linda me veo linda mi amor miren yo caí yo ya me compré esta diadema así que ya saben 150 pesos se los voy a poner aquí la equivalencia en dólares para que no me estén regañando de que yo ando este haciendo cálculos que no son pero ajá este no me la voy a llevar porque está súper espectacular y aquí también hay banderas ¿cuánto? 50 valen la bandera ay la bandera vale 50 no pues es que chavo mi querés así en plata porque yo loco traes por 200 pesos mi amor ¿y tú de dónde eres? Trujillo ah de Trujillo miren es andino como yo yo soy de Mérida y mi amigo aquí es de Trujillo ah sí usted es de Mérida sí invita a la gente que venga aquí a comprarte en esta esquina mi amor bueno aquí le invito a que nos compren tenemos todas las clases de diadema banderas todas las cosas para celebrar la independencia sí para celebrar el grito de hierro ¿a ti qué te parece que aquí en México se celebra la independencia es verdad que nosotros no celebramos el grito no es muy bonito no tenemos ni idea de eso es muy bonito bueno así que ya saben vengan para acá en este puesto en el Zócalo de la Ciudad de México y dicen que Wendy los invitó ay no yo voy a llorar mi diadema puesta a mí no me importa mi amor miren cómo me veo yo me traje mi este mi diadema puesta porque me encantó demasiado 150 pesos y además la compré en un puesto donde hay un panita venezolano trabajando y bueno aquí en el Zócalo como podemos observar hay muchos puestos donde están vendiendo un montón de cosas o sea mejor dicho aquí ustedes pueden venir y armarse la pinta para celebrar la independencia hay de todo me encanta amo la bandera de México miren aquí este espejo bueno vamos a continuar a ver qué más conseguimos aquí en el Zócalo como les digo hay o sea de por sí aquí siempre hay comercio porque como que siempre hay este ¿cómo se llama? puestos de artesanos y ahorita hay más todavía yo siento que ahorita hay más y ahorita pues está más lindo todo porque ahorita hay muchas cosas alusivas al grito de la independencia de hecho como estaba ahí como estaba yo conversando con mi paisano a nosotros nos llama mucho la atención porque en nuestro país eso no se celebra como que o sea no celebramos la independencia hacen como que un desfile en Caracas y ya eso es todo pero aquí es toda una fiesta y por eso es que México es tan majestoso por cierto esta cosita me encanta mucho la musiquita una moneda para cooperarle aquí a la amiga cualquier moneda bueno vamos a dar una colaboración porque esto es arte esto es cultura y está muy bonita la música gracias linda muy amable que Dios les bendiga amén vieron que lindo me encanta eso y me recuerda mucho cuando yo venía para acá para el centro ay miren esto son como unos chales son como unos chales son unos chales de giro dios ajá les decía que a mí me gusta mucho esa musiquita porque me recuerda cuando las primeras veces que yo venía aquí al centro de la ciudad hace tanto tiempo casi 6 años imagínense eso bueno vamos a seguir dando la vuelta vamos a seguir viendo a ver qué conseguimos aquí me sorprende también que hay muchas cositas yo estoy echando ya hay un saco de sacos bienes de puros peluches de el presidente la gente la gente no quiere mucho claro hay gente que no yo sé que no pero mucha gente si lo quiere mucha gente está muy a gusto con lo que hizo el presidente y bueno es válido la gente bueno pues compra su su pelucha del precio ahora vamos a ver ay miren que bello esto por Dios miren que bonito parece lo que tiene la moneda de 10 pesos aquí hay como más figuritas religiosas ustedes saben que aquí también hay muchos mexicanos son muy católicos comida que no puede faltar obviamente aquí hay como piedras y cosas así wow que espectacular se parece a un plato que yo le gané el material a un plato que yo me gané en la embajada de Italia supuestamente el plato cuesta 3 mil pesos porque es de un diseñador italiano y miren ahí también hay de bronce esto es bronce qué bonito bueno y aquí más muñequitos mexicanos sombreros hay el metro la salida del metro y aquí ropa hay una ropa que van a tocar la fiesta ay esto está bien qué precio tiene estas dos así como estas y así como estas las fajillas en 120 ah fajillas son estas de acá el cinturón o sea para ponernos más guapas así ponemos cinturón para marcar cintura avispa así que ya saben aquí en el zócalo también van a encontrar esta ropa que yo ya me compré en la diadema me falta comprar una blusa o algo así porque no sé qué me voy a poner esa noche así que aquí nuestro amigo Ricardo Ricardo ¿de dónde eres Ricardo? pero ustedes están viendo otro paisano me está atendiendo o sea lo máximo me encanta gracias Ricardo Ricardo está invitando aquí a toda la gente para que venga y les compren la ropa ¿sí? la ropa para la independencia buenísimo bueno estoy sorprendida por dos cosas uno ya esto está con ambiente de independencia completamente y está espectacular dos cosas segunda cosa que me tiene sorprendida es que hay demasiados venezolanos trabajando en los puesticos de o sea vendiendo cositas de para la independencia pues o sea me agrada mucho eso porque ellos están de paso yo hablé con ellos ellos están de paso ellos no vienen a vivir aquí ellos están de paso recuerden que yo ya les he comentado que cuando esta gente se quiere ir a Estados Unidos tienen no ellos no están aquí porque quieran sino porque tienen que estar aquí para poder solicitar una cita y para poder irse legalmente a Estados Unidos entonces ellos están aquí y mientras están aquí estos chamos están trabajando entonces súper bien me encanta eso me encanta ese espíritu y pues nada vamos a seguir observando a ver qué más conseguimos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México сов NicolD poo de la Copa de la Ciudad de México de la Ciudad de México que va a comprar y os a pokarlo ¿Es o no es majestuoso este país? Miren, no es que no es por nada, sino es que es la verdad, qué hermoso y qué bonito, qué emocionante para uno como extranjero ver que acá se celebre con tanta ilusión, con tantas ganas, con tanta emoción la independencia del país. La verdad es que está demasiado chévere, demasiado bonito, me encanta esa víbora que se respira acá en el Zócalo de la Ciudad de México, que como ya se los dije es uno de mis lugares favoritos, pero que ahorita justamente, bueno, me encanta más que de costumbre porque luce excepcionalmente hermoso, luce demasiado espectacular y esto es solamente un preámbulo de lo que vamos a ver esa noche tan esperada por todos como lo es la noche del grito de la independencia, así que ya lo saben, tienen que estar allí pendientes de mi canal para que no se pierdan nada de todas las cosas que vamos a estar posteando, de todas las cosas que vamos a estar poniendo acá en el canal, subiendo aquí mucho contenido, muchas cosas interesantes, bonitas, de cultura, de chismes, de todas estas cosas interesantes, de todas estas cosas bonitas que vivimos aquí en México, de verdad que estoy muy ilusionada, muy emocionada, porque va a ser la primera vez que yo voy a estar en un grito de independencia aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, así que ya lo saben, nuevamente los invito, mis amores bellos, a que se suscriban, a que se suscriban a mi canal, que esto es completamente gratis para que sigamos acá disfrutando de todas estas cosas hermosas que conseguimos aquí en México. Bueno, definitivamente el objetivo de hoy fue logrado porque uno ya pues compré mi diadema, no he parado de comprarla porque yo sabía que ya estaban vendiendo cosas aquí, pero no sabía que iba a caber tan rápido, pero nada, me encantó mi diadema, cómo se me ve la diadema, se me ve linda o no se me ve linda, cuentenme ustedes qué les parece Wendy con diadema o Wendy sin diadema y pues nada, estoy pues feliz porque también tomé algunas ideas para lo que va a ser pues como que lo que me voy a poner esa noche para el grito de independencia que a eso de hecho fue que vine, a eso de hecho fue que vine, como les decía, yo no esperaba encontrar el Zócalo tan hermoso como ya está pero pues nada, fue doble regalo porque pues ya me compré a mí esto y también ver el Zócalo así hermosísimo, me encanta me da mucho sentimiento, me da mucha, como mucha emoción, de hecho ahorita acabo de ver cómo bajan la bandera y hay unos militares allí que la enrollan, yo les voy a dejar aquí unas tomitas porque las hice, pero las hice en formato vertical para un short y de verdad que es muy emocionante es muy, no sé, se siente algo como muy lindo, muy bonito, no sabría cómo explicarlo, pero ese sentimiento de, no sé, de que te gusta mucho un lugar o algo así y como que te conmueve pues, algo así para que me entiendan y bueno mis amores, con este fondo espectacular que tengo acá a mis espaldas de lo que va a ser pues la noche del grito de independencia aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, me despido de ustedes no sin antes darles las gracias porque se quedaron allí hasta el final de este video así que pues nada, les mando un beso con muchísimo amor, recuerden que si este video les ha gustado me pueden regalar un like y si todavía no estás suscrito pues entonces no lo esperes más y suscríbete a mi canal para que conozcas la vida de esta venezolana que vive en México nos vemos en un próximo video bueno por cierto y hablando de todo, yo sé que ya me despedí y ajá, pero aquí como que va a haber rumba o sea, aquí como que va a haber un grupo, una banda, una cosa, no sé aquí les dejo otras tomitas más para que se deleguen y así como que va a haber un grupo, una cosa, no sé, no sé, no sé, no sé un saludo así y y y y y y y y Gracias por ver el video.